El juego empiezan, los cupidos rodan, el oponente de ti suda, los cupidos para pues, toma la moneda y le digo, Carol Cruz tu decidi, Carol Cruz tu decidi, Carol Cruz, Cruz. El tomo gara, el tomo cruz, la moneda voló y voló, la moneda te adhesa y que habia elí. Cruz. Carol Cruz tu decidi, Carol Cruz tu decidi, Carol Cruz, cruz. Pero el juego se acabó, se abrió un pozo, y él simplemente cajó. Carol Cruz tu decidi, Carol Cruz tu decidi, Carol Cruz, cruz. Carol Cruz tu decidi, 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 Carol